Abrimos este pase con Ernesto Tenenbaum, con David Bowie. Gran invitado para el pase lo que pasa con David Bowie. Gran invitado. Abrimos con Tenenbaum y Bowie. Si pudiese, si pudiese, ¿no? Sí. En realidad está con Martín Lustó, que también es un gran invitado. Por supuesto. No del nivel de David Bowie. No, David Bowie es lo más. Es lo más, tenés razón. Sí, sin duda. Sin duda. Pero tenemos un estreno antes de poder charlar con... En realidad es una pregunta, porque estamos tratando de buscar el shingle de este espacio. Sí, este nuevo espacio que se ha convertido ya en un clásico en dos semanas. En un clásico de la Revolución Mundial, sí. En dos semanas, personas que charlan con gente sin gritar, sin gritar, conversan, preguntan. Una raleza. A ver qué te parece este shingle. No va a ser el definitivo, o por ahí sí, pero a ver qué opinas. Escucha. A ver. ¿Qué tal? Ven a portar a dar a la discusión Todos los días en radio con vos Y nos mirás por YouTube De lunes a viernes Pase lo que pase Con Ernesto Tenefam y ven algo Siente que hacer ¿Me oí de los músicos laburando? Pero es una canción esto de un jingle, ¿no? No, es un jingle Es una canción de los 90, además Bueno, ¿qué te parece? ¿Aprobas o desaprobas? ¿Manito para arriba o manito para abajo? Me gusta, pero me parece que la letra no se entiende mucho Porque hay demasiada ataques 77 detrás Puede ser, puede ser ¿Sabés cómo lo hicimos? Inteligencia artificial Ah, mirá ¿Y qué pusieron? Lo hicieron los chicos Julián Cortés y Araduc ¿A una setilla del programa? Pero ¿qué ponen? ¿Qué tipo de música? ¿Qué instrucción? ¿Qué prompt? A ver qué pusimos ¿Cómo describen la orden del comando? ¿Qué orden le diste? Puse algunas frases como el nombre de ustedes, el nombre del programa Y el género puse rock Y en 30 segundos compone la canción Dios mío En 30 segundos hicieron esto ¿Te das cuenta que nos van a reemplazar a todos, no? Nos van a reemplazar a todos Sí Ahora no me va a salir el nombre En un momento con las computadoras Hubo alguien que dijo Las computadoras se ven en todos lados Menos en las estadísticas Es decir, que no estaban aumentando la productividad Un economista americano Pero ahora con la inteligencia artificial Yo creo que va a pasar una cala muy rápida ¿Cómo que no estaba interpretado? ¿Qué sé yo? Un grupo de médicos estudia un fenómeno Que no tenés acceso inmediato a internet Eso te da productividad Antes de esto, ¿no? Sí, pero en las estadísticas de la economía americana No se veía Porque por un lado tenés eso Pero por otro lado estás mirando el celular En lugar de trabajando O estás leyendo e-mails O estás buscando cosas que no son relevantes No sé cuál es la causa Pero no se veían las estadísticas El salto de productividad Y ahora con inteligencia artificial, sí Por eso también había otros que decían Que iba a haber un amesetamiento del crecimiento Porque todas las frutas que estaban cerca, bajas Ya el sistema las había tomado Y el salto de productividad nuevo Requería mucho esfuerzo Pero a veces pasa eso Que metiste la informática Metiste las computadoras por todos lados Metiste los celulares Y por ahí no se veía mucho Porque había una parte buena y una parte mala Y de golpe hay un desarrollo nuevo Y aprovecha la base que creaste antes Sí, súper interesante Bueno, empecemos por la actualidad Sí, claro Y una actualidad fuerte Hoy la etapa del diario Clarín Lo muestra Lustó El voto culposo de Martín Lustó El senador radical prefirió disimular su aprobación Cuando había que levantar la mano en el recinto Esto tiene que ver con el aumento Que se dieron los senadores ayer De sus dietas Empecemos por ahí Dale ¿Votaste o no votaste? Todos votamos, sí Todos votamos Y el motivo por el cual Algunos levantan la mano Yo en ese momento Estaba hablando con Guadalupe Es que Ya lo explicó Villarruel Ya lo explicó Graciela Camaño Cuando no se vota con nombre y apellido Es decir, cuando no se vota Identificando a las personas Es porque hubo un consenso previo En lo que se llama labor parlamentaria Todos los presidentes de bloque Todos los que representan a otros Se sentaron a un lugar y dijeron Vamos a hacer esto O sea, ya estaba acordado Pero claro que estaba acordado El aumento por todos los bloques Incluso por la libertad de avanza Sí, bueno, uno de la libertad de avanza Firmó el proyecto Vos para firmar el proyecto Tenés que saber hasta de qué se trataba Entonces es como todo Después el gobierno sale Y particularmente el presidente Sale a hacer campañas Y sale a mentir Todos los que estaban ahí Vos cuando se vota así Sin identificarnos Sin decir, mirá, mi voto Si vos no querés votar Tenés que levantar la mano Y decir, quiero que conste mi voto Que mi voto sea en contra O quiero abstenerme Y tenés que pedir permiso A autorización para abstenerse Nadie hizo eso O sea, que el aumento de los senadores Salió por unanimidad de alguna manera Sí, acordado previamente por todos Todos los que participaron En la labor parlamentaria Todos Entonces esto Yo no hago nada de disimulado Ustedes me conocen Ahora La libertad avanza Los senadores No votaron a favor ¿O sí? Sí, porque vos para Otra vez Tenés que dejar expreso Tu voto en contra La práctica es así En general nosotros votamos Identificándonos Hay dos maneras Se llama nominal Votación nominal Pero generalmente Vos te identificás Y cuando se vota Ven ustedes siempre el tablero Y ven cada uno que votó Si no se vota así Es porque hay un acuerdo Y están los votos Y por eso nadie los puede Está bien Pero si votamos en la alzada Y algunos levantan la mano O no Por ejemplo yo vi declaraciones De Luis Juez Que dice yo no levanté la mano Porque era un mochorno Y les avisé que era un mochorno Eso no vale ¿Por qué no levanta la Ahí lo que tiene que hacer Es decir quiero que conste En acta que mi voto es negativo Porque si no ¿Dónde está el acta De que el voto es negativo? En la foto se ve Que no levanta la mano Hay un montón Pero no es como Otra vez No hace falta levantar la mano Otra vez Mira cuando nosotros Arrancamos la sesión Arranca así Se vota el orden del día Vos vas a ver Todo levanta Se vota la lista de oradores ¿Por qué eso está consensuado Que se vota? Entonces los que ahora Hacen eso Es porque La pregunta es ¿Van a cobrarlo o no van a cobrarlo? ¿Podrían no cobrarlo? No sé Yo veo algunos que dicen Voy a renunciar No se puede Lo van a donar No lo van a donar Pero todo lo demás Ya lo explicó Villarruel Ya lo explicó Graciela Camaño Ya lo explicó El ex secretario parlamentario De Juntos por el Cambio Que es Tunesi Lo explica a toda la gente Que sabe la práctica legislativa Entonces Nada Me parece que lo que hay después Es una andanada de trolls Y de ataques Para disimular otras cosas Y mintiendo Como hace el presidente El presidente miente mucho Ahora Martín Puntualmente en cuanto al aumento Yo creo que no lo hablamos con Ernesto Este tema previamente En principio uno quiere que Los legisladores cobren bien Que trabajen bien Y cobren bien Ahora El aumento es Se lo pueden dar ustedes mismos Es del doble Más del doble de lo que cobraban En un contexto Donde Cobran horriblemente mal Casi todos los agentes del Estado Creo que eso genera cierta irritación Eso Perdón Pero Dos cosas Primero El proyecto Como vos viste Lo firmaron todos los bloques Y lo trabajaron Los que lo trabajaron Y los que lo firmaron En segundo lugar Un senador Estaba cobrando Menos que un tuitero Del presidente Estaba cobrando La tercera parte Que a Dorni Estaba cobrando Menos que los directores De los directores nacionales Menos Menos Que yo Ayer había una senadora Que decía Che yo recorro mi provincia Y cuando recorro la provincia Entré en Afta Y quedarme a dormir en un lugar Gasto 200.000 pesos Y los senadores Que vienen a la ciudad A la ciudad de Buenos Aires Y de otros lugares Tienen que quedarse a dormir Entonces No sé A mí No me parece bien Que el vocero Del presidente Gane tres veces más Que un senador Que todos estos tuiteros Que están nombrados formalmente Ganen más que un senador No me parece bien Que el sueldo de un senador Sea el inicial De un cajero De un banco Eso es lo que está pasando ¿Y por qué fue el salto? Yo no voy a defender Además Yo no vivo Yo tengo otros ingresos Tengo una consultora No vivo eso Pero hay otros senadores Que viven exclusivamente de eso ¿Los senadores Pueden hacer otras cosas? ¿O solo dar clases? No Tenemos libre ejercicio De la profesión Y entonces Si tienen libre ejercicio De la profesión No es mucho que cobren Pero no todos Tenemos libre ejercicio De la profesión Yo tengo una consultora Y soy economista Y me contratan Pero no todos Tienen la misma circunstancia Yo pensé que no podían Los legisladores Bueno De hecho Cuando mi ley explica Por qué no dola El sueldo de presidente Dice Cuando yo era diputado Podía ejercer otras cosas Y ganaba plata Por otro lado Por eso lo donaba El presidente Tiene que explicar Dónde está la facturación De lo que ganaba Por otro lado Porque su declaración jurada No aparece En su declaración jurada No aparece Él dice que cobraba 20 mil dólares Por charla ¿Y no está en su declaración jurada? ¿Dónde está en su declaración jurada? ¿Dónde están las facturas de eso? Mirá Hoy hablamos Vos decías No sé qué opinaba yo Yo en realidad No tengo opinión Veo una operación Contra la democracia La denuncia Cuando ganan Los senadores Y cada vez Y no me parece racional De que habiendo Que alguien que gana X Y es diputado de senador No se le actualiza El sueldo De acuerdo a la inflación Hay un retraso Y cuando vos compensás Ese retraso Parece que es un escándalo Y eso me parece Y hoy hablaba con Laura Serra La periodista de la Nación No sé si vos lo escuchaste Martín Pero Laura Serra Lo que decía era Más o menos lo mismo Decía la verdad Que hay una hipocresía acá Porque a Serenelini Le acaban de Ascender a cuatro palos Hoy en el boletín oficial No, lo de Serenelini Es un escándalo Bueno, lo mismo Adorni Adorni Lo mismo Karina Milley Pero El caso de Karina Milley Se supone que tiene cargo Funciones muy importantes Dentro del Estado En la Secretaría General De la Presidencia Serenelini y Adorni Son cargos de publicidad Pero además Uno puede decir Pero déjame terminar Entonces Laura decía Hay un doble estándar Después de ahí Me repugna Los tipos que quieren cobrar Por la doble ventanilla Quieren cobrar la dieta Entonces hacen todo lo posible Para que se apruebe Porque podía A ver Ella decía Toda la gente de la libertad avanza No es que solamente No se opuso No debatió en el recinto Cuando se discutió Que podría haberlo discutido No avisó a la prensa Cuando sabía que eso iba a pasar Con lo cual Si hubiera sido una tapa De todos los medios El día anterior Tal vez trababa la sesión No hizo nada Entonces Los tipos quieren cobrar Pero al mismo tiempo Quieren putear Porque dicen Yo no estuve de acuerdo Entonces Esa manera me da asco Dice Laura Serra Lo dijo así Lo estoy exagerando Como siempre que exagero todo Pero luego Y finalmente Termina diciendo Igual No me parece exagerado El aumento Pero me parece Que es arbitrario Que no se fija Un criterio Por medio de Cómo se va a actualizar Porque vamos a decir Bueno Sabés qué Fijamos este aumento Y ahora en más Por movilidad jubilatoria Y se termina la discusión Y se evita en el negate Y se evita en el negate Entonces falta algo De criterio Ese fue siempre el problema Desde que yo soy senador Lo que pasa es que Cada vez Antes los sueldos Estaban atados O las dietas De los senadores Estaban atados A la negociación paritaria Entonces aumentaban Los sueldos De los empleados Del Congreso Y aumentaban Las dietas De los senadores Pero cada vez Que eso pasaba Ocurría lo mismo Que ahora Entonces durante Un montón de tiempo Se atrasaron Se atrasaron Porque aumentaban Los sueldos De los empleados Y no aumentaban Los sueldos De los senadores Hoy las categorías Más altas del Senado Cobraban más Que los senadores Y se hizo por eso Porque se generó Un revuelo claro Y se atrasa un montón Ese es el problema El problema es que Hay una suerte De hipocresía Que cada vez Cada vez que hay un aumento Se retrotrae El problema es que La hipocresía Evita la reforma Porque si vos Obviamente Decís Che, hablemos Porque hay demasiados asesores Porque el presupuesto Hay que bajarlo Juntémonos entre todos Y veamos cómo bajarlo Va a ser difícil Pero de repente Hay una opción Ahora si todo se hace Para hacer demagogia Lo que va a pasar Es que sigue la misma cantidad De asesores Sigue el mismo gasto Porque todo es fuego de artificio Si yo le aumento A Serenelini Acuérdense de este nombre Porque se van Un quilombo con Serenelini Y Este Ahora Se aumentan los senadores Y es un escándalo Es Muy evidente Se aumentó El propio presidente No nos olvidemos de eso El presidente Siempre tiene doble vara En todo lo que hace Él se había aumentado Y cuando salió Salió a retrotraerlo Pero él se había aumentado Y ahora le está subiendo categorías Y darle unidades retributivas A los que están cerca de él Que es aumentarle los sueldos Y cuando pasa eso ¿Cómo se llama? Adorni No va a la conferencia de prensa No hace Ese día no hace Conferencia de prensa Pero por favor Es doble vara En todo lo que hace Millet Hay mentira y doble vara Y podemos repasar todo En todo Y hay una enorme diferencia Con la vicepresidenta Yo discrepo con la vicepresidenta En un montón de cosas Pero la verdad Es consistente En segundo lugar Además de ser consistente Es articulada En tercer lugar Además de ser articulada Dice la verdad Y se la banca Millet cada vez que tiene que decir La verdad se esconde ¿Ejemplo? ¿Con ella? No, no Ejemplo de él Vamos ahora Ahora por ejemplo Hay un problema Con la educación universitaria ¿Por qué? Porque La verdad que Si nosotros rompemos Si la sociedad argentina Rompe la educación universitaria Rompe la educación De los chicos Que vienen para adelante Rompe la cuestión social Rompe la capacidad Y ahora salen a decir Que hubo un acuerdo No hay acuerdo No se juntaron Salen a decir cosas Que no ocurren El cine El consejo interuniversitario Salió a decir Que es mentira Lo que dijo Petovelo Millet dice Millet dice Que en la universidad pública Se adoctrina Él lo único Que quiere que lean Es a Hayek Si él te dice Todo lo demás Es un desastre Hay que leer a Hayek A von Mises Y a Rosberg Imaginate si Millet Fuera el director De una carrera de economía ¿Qué leerían? ¿Leerían a todo Keynes? Hayek admiraba a Keynes Por ejemplo Otra cosa Habla en contra La educación pública ¿Dónde estudió Hayek? En la universidad de Viena ¿Es pública o privada? Pública Fue a enseñar A London School of Economics Yo estudié ahí ¿Es pública o privada? Pública Fundada por socialistas Fabianos Hayek nunca trabajó En el sector privado El ídolo Siempre trabajó en el Estado Nunca trabajó Trabajó en la universidad Y trabajó en el Estado Nunca trabajó en el sector privado ¿Dice eso? No, no dice eso él Y no entiende los contextos En los cuales se escribieron las cosas Yo no hablo en contra de Hayek Hayek es premio Nobel de Economía Hizo contribuciones Más en el borde de la economía Con la filosofía Y la epistemología Que en la economía Porque de hecho Después él se fue a enseñar a Chicago Y ni siquiera era parte Del departamento de Economía De Chicago Pero nunca Nunca toma en cuenta Cuáles son los contextos En los que escribieron Hayek y Keynes Qué miedos tenían Y por qué tienen esos sesgos Pero hay miles de cosas De De Cosas que Me ley dice Mentira Me ley dice Los monopolios Lo ha dicho Y Que los monopolios están bien ¿Sí? Porque Si vos tenés un monopolio Que fuiste mejor que los demás Y entonces ¿Por qué ahora Acusan de cartelización A las prepadas Que son mini monopolios O oligopolios? No hay fallas de mercado Pero si se cartelizan Entonces existen Las fallas de mercado Hayek creía en las externalidades Hayek creía en regulación De salud Creía en regulación De estado de bienestar Entonces Él es extremo Hasta paralela a Hayek Es una cosa De loco Martín Cuando uno te escucha Escucha a un opositor Muy Convencido Muy convencido Muy tenaz Incluso En tus posiciones ¿Cómo se explica entonces Que hay un sector Del radicalismo Tan Amigable Con muchas de las cosas Que vos criticás? Mirá Porque somos un partido Muy amplio Al revés Que el peronismo Que es verticalista Somos un partido Muy amplio Y muy Deliberativo Muy democrático Tiene órganos Tiene el Comité Nacional La Convención Y hay posturas distintas Y después Es cierto Los gobernadores Tienen otras responsabilidades Por ahí un gobernador Piensa Parecido Pero no lo dice Porque necesita Gobernar su provincia Necesita proveer salud Seguridad Educación Tiene otras restricciones Y yo eso lo entiendo Pero La mayoría del partido Te digo Porque el Comité Nacional Es nuestro órgano ejecutivo Y la Convención Es nuestro órgano legislativo La mayoría Amplia Mira así El proceso de mi ley Porque es alguien que Habla Cree que no tiene que haber Estado Hablan contra el Estado Dice que el Estado Es una organización criminal No quiere educación pública No quiere ni siquiera Currícula En la educación No quiere salud pública Niega El terrorismo de Estado Entonces Nada La postura Yo recibo todo el tiempo Mensaje de radicales Todo el tiempo Es una persona Hayek Hablaba mucho De la importancia Del Estado de Derecho Fue uno de los primeros Que empezó a hablar de eso Bueno Estado de Derecho Es respetar la regla El DNU Es no respetar la constitución Lo va a rechazar El radicalismo Porque en el radicalismo En diputados No parece haber La misma convicción Bueno Veo que el radicalismo Lo escuché Rodrigo Lore Decir que ellos Van a esperar A que la comisión Se expida Ahora La comisión bicameral Ya se tendría que haber expedido Es lo que dice la ley La 26.122 Ya lo tendría que haber hecho Para vos diputados Lo tendría que rechazar también No, para mí diputados No sé si lo tendría que rechazar Ahí es Yo Yo Creo que el DNU Es inconstitucional Que algunas cosas Tiene buenas Como dije cuando hablé Y otras malas Por ejemplo Lo de las prepagas Lo de las prepagas Está en el DNU Entonces Yo mi opinión Es que es inconstitucional Ahora Lo que tienen que hacer diputados Para mí es tratarlo Después algunos votarán en contra Otros a favor Martín Hablemos de un bocayito Del proceso económico Sí ¿Qué es lo que ves? Porque da la impresión Bueno Todos nos sorprendimos Con lo que hizo Milley Con las prepagas Es obvio que lo que hizo Milley con las prepagas Contradice todo lo que viene diciendo Y muestra No sé si la muerte de un Milley Y el nacimiento de otro Porque es muy coherente Con muchas otras cosas No sé Los impuestos son Me corta un brazo Me corta un brazo Y aumenta impuestos O por ejemplo Lo del comercio exterior Que dice Una sociedad abierta Al comercio exterior Y puso el impuesto país Y quiso poner retenciones A la industria O la regulación Del tipo de cambio Etcétera Él a veces Algunas cosas Puede argumentar Como diciendo Bueno son las restricciones Que tiene ser presidente Si yo en las condiciones Que me dejaron Libero el tipo de cambio Voy a una catástrofe Este Pero otras Vos ves direcciones Que yo Él estaba muy en contra De la licuación En la época de Macri Decía Una devaluación Licua Licua Pero al mismo tiempo Genera Una hiperrecesión Y un proceso inflacionario Y genera un desastre En cambio un ajuste De verdad Y lo primero que hace Es devaluar brutalmente Entonces hay un montón De cosas Donde vos lo ves a él Haciendo política de ingresos Porque finalmente Lo que hace Con O insinuando Política de ingresos Con lo que hace Con las prepagas Y lo que hace Con camioneros Antes De no homologar Un acuerdo privado De aumento de salarios Muestra un tipo Que quiere Regular precios Por un lado Y regular salarios Uno puede agarrar Y decir Bueno esto no es Lo que era mi ley Fijate como el tipo Se desdice Pero A mi me parece El enfoque menos interesante Me parece más interesante Pensar Que efectos tiene eso Sobre el proceso económico Si es capaz De corregir Algunas de las desmesuras De los primeros meses Y eso tener efectos Benéficos Para un proceso Que viene Como turbulento ¿No? Mira Ustedes me han Escuchado muchas veces El problema que tenemos En la Argentina Es que El Estado ha adquirido Deformidades ¿Sí? Entonces vos tenés Que corregir Esas deformidades Mi ley Al principio Lo que decidió Es no corregir Esas deformidades ¿Sí? Pensá que Un cuerpo deforme Dijo Lo voy a achicar Lo voy a achicar Con la licuación No fue que le sacó Este problema Este problema Este problema Y sigue sin hacer eso Argentina creció Cuando mejoró el Estado O cuando tuvo Un tipo de cambio Muy alto 91-94 2003-2008 Desde el 74 Para acá En ausencia De esos dos fenómenos Argentina no crece Entonces mi opinión Es que tendrías Que hacer las dos cosas Tendrías que tener Un tipo de cambio Competitivo Y limarle Todas las deformidades Al Estado Él no está Corrigiendo eso Él tiene una visión Muy sesgada Muy extrema De las cosas Y muy exagerada Todo el tiempo Vos recién decías Lo del dólar Si él cree Que este valor Del dólar Está bien ¿Sí? En términos de competitividad El que puso En diciembre Estaba mal Y forzó A una mega inflación Y a una mega licuación Y a pérdida De poder adquisitivo Entonces para mí Él tiene Una visión Donde solo mira Las variables financieras Y trata de acomodar Lo financiero Y producto de su sesgo No le importa Lo que pasa En la economía real Yo cuando lo veo Más flexible Digo Es un mejor ejercicio La flexibilidad Porque se está acomodando O está entendiendo La realidad Pero por otro lado Después reacciona Intempestivamente Ante las cosas Entonces digo ¿En qué medida Él se siente Violentado Cada vez Que tiene que Ceder a la realidad Y Eso le genera Todavía más enojo Y más virulencia En otras áreas De las decisiones Que tiene que tomar En la medida Además Que en lugar De una comprensión De que necesita Flexibilizarse Y acomodar Para reformar El Estado Es todo Con un tirabuzón Porque las cosas Le salen mal Y entonces Se flexibiliza Se flexibiliza A fuerza De que el otro Ejerce presión Y no con una agenda Propia positiva Y a mí eso Me parece otra vez Que no conduce A que reformes El Estado En la dirección Correcta Él está reaccionando Cada vez que Algo no le resulta Bien Y lo hace A desgano Y lo oculta Lo oculta Inventando un tema Lo oculta Atacando Controls Lo oculta Peleándose Con periodistas Lo oculta Haciendo campaña Pero lo oculta Entonces yo digo ¿En qué medida Es verdad Que él se flexibiliza Dice Estoy reconsiderando En este contexto Qué cosas tengo que hacer Y ahí se abren Además dos avenidas Que es Él le está vendiendo Al mundo financiero Que él va a hacer eso A rajatabla Independientemente De las presiones reales Y eso el mundo financiero Lo compra Y por otro lado Empezamos a Tener Señales De que cuando choca Con algo Trata de reacomodar Pero trata de reacomodar Sin agenda Entonces el peligro Es bueno Si vos seguís así Te van a decir Bueno pero ¿Cuál es la agenda De reforma más profunda Consensuada con los demás? ¿Qué me parece Que es importante O que De aprendizaje De lo que hace Millet Yo hago esta reflexión Sobre todo Contrastando con Alberto Fernández El presidente Tiene mucho más poder Del que otros creen Y eso es un instrumento Positivo ¿Sí? Es positivo Para hacer acuerdos Con otro Porque quiere decir Que los podés Entrar a una mesa A hacer acuerdos Ahora Millet siempre quiere Hacer acuerdos En sus propios términos Y eso es un problema Porque eso no es un acuerdo Y eso no genera sustentabilidad En las reformas Y entonces eso no nos deja Un mejor estado Y si no tenemos Un mejor estado La sociedad no va a estar Mejor cuidada Pero además No vamos a tener Una economía sana Todas las economías Sanas son porque Tiene un estado Que va mejorando En el tiempo Ahora ¿Tenés una explicación A pesar de estas fallas Que vos apuntás ¿Por qué? Y el sufrimiento Y el esfuerzo Que está haciendo Mucha gente Incluso que lo votó ¿Por qué mantiene Esta gran cuota De confianza? Las encuestas Le dan 50 50 y pico por ciento De imagen positiva Sí No sé si tengo Una explicación Yo te puedo decir Lo que siento En la calle Lo que veo Inclusive el que votó A mi ley Muchos la están pasando mal Pero lo siguen bancando Sí Ahora te voy a decir Cuál es mi interpretación Pero es muy difícil Interpretar a la gente No existe la gente Porque si la gente Lo banca La mitad lo banca Y la mitad está Re contraenojado Entonces ¿Qué creo que pasa Con el que lo votó Que por lo menos Se me acerca a hablar Que es lo que yo interpreto? Todos estamos cansados Del pasado De 20 años ¿Sí? Desde que tuvimos La crisis del 2001 Donde las cosas parecían Que funcionaran Pero no funcionaron O de Si te puedes ir Mucho más atrás Un país que Está entre los 10 países Que menos crecen En los últimos 50 años Del mundo Y que encima Deterioran la distribución De ingresos Entonces Estamos todos hartos Todos hartos Pero acaba de elegir Entonces la gente No es que está pensando Che, ¿cómo se arma Otra alternativa? ¿Cómo se corrige El rumbo de gobierno? ¿Cómo hacemos Que mi ley dialogue Para que Algunas cosas Las haga mejor? Porque mi ley No dialoga No habla No recorre el país No conversa con nadie Entonces ¿Qué le pasa a la gente? También siente Que recién Acaba de votar algo Y está ahí Y dice Bueno Esto es lo que tengo Por el próximo tiempo Y ojalá Que resulte bien Y a mí me parece Que ahí El mi ley Que corrige rumbos Es más interesante Que el mi ley Que es dogmático ¿Por qué? Porque la realidad De ser presidente En cualquier país Es difícil Hay muchas cosas Que son inesperadas Hay muchos eventos externos Que te alteran Tu hoja de ruta Y ser capaz De acomodar O incorporar Mirar Otro Te va a permitir corregir A mí ¿Qué me dicen? La gente me dice No le pegues O No le pegues O Tratá de asesorarlo Tratá de decirle Pero no quiere escuchar Mi ley se enoja Cuando le decís Algo que no le gusta Se enoja Y cuando se enoja Se enoja Con los artistas Con Mirta Legrán Con los periodistas Con la oposición Se enoja Y ese estado De enojo permanente Para mí No te permite Pensar bien Stanislav Backrack Dice que Justo el otro día Volví a mirar la película Con Carla Que me la pidió No sé qué es lo que Tiene que hacer Que me dijo Quería mirar la película De Scarlett Johansson Que se llama Lucy Que ingiere una droga Y súbitamente Empieza a usar todo El cerebro Entonces controla el mundo Y Stanislav Que es neurocientífico Dice Es mentira eso Los humanos Usamos el cerebro Todo el tiempo Solo que no lo podemos Usar todo el tiempo Todo el cerebro Al mismo tiempo Porque es un gasto De energía enorme Entonces usas El 2% Suponete Al mismo tiempo Y vas encendiendo Distintas partes Que se ve Cuando haces imágenes El problema es que Como podés encender Solamente el 2% Al mismo tiempo Si encendés El 1,99 En el enojo Te queda 0,01 Para pensar ¿Qué es lo que te pasa Cuando tenés una discusión De tránsito O te peleaste con amigos O estás en un partido De fútbol O estás en la cancha No estoy pudiendo pensar Este es un presidente Que como vive enojado Le cuesta pensar Le cuesta pensar Y le cuesta empatizar Vos cuando estás enojado No empatizás Perdón Ernesto ¿No empatiza A través del enojo también? ¿No hay algo ahí? Él sale ayer a decir Vieron la casta Le vamos a dar una paliza A lo mejor Hay algo ahí Que como estrategia electoral Le funciona A pesar de que no sea cierto Él sincroniza Sincroniza con un enojo Y cuando sincroniza Con el enojo Obtiene más votos O más apoyo Lo otro que pasa Es en términos de empatía ¿Él entiende de verdad Lo que le pasa a un jubilado Cuando cobra lo que cobra? Cuando dice Bueno, pero hay 15% De pobres entre los jubilados ¿Entiende lo que le pasa A una familia Cuando tiene que cambiar A los hijos de colegio? ¿El estrés que significa Para los chicos Que se reacomoden A otro lugar? Que pierden los amigos ¿Lo entiende de verdad? ¿Entiende lo que le pasa A alguien que pierde Su cobertura social Y tenía una patología previa Y nadie lo quiere tomar En ninguna otra Cobertura médica? ¿Lo entiende de verdad? Una persona que No viaja por el país No habla con intendentes No habla con gobernadores Cuando viajó por el país Fue a recibir un premio a Corrientes A decirle a Bahía Blanca Que se tenían que arreglar Solos con el temporal Y a recibir a Richardson Martín A ver, volvemos Quiero volver un cachito Al proceso económico Todos los que observan Bueno, tu consultora Entre ellos Te están contando De que salvo Algunos precios regulados La inflación está cayendo mucho Más de lo que se esperaba A este Por supuesto A un costo muy alto En términos de Producto De actividad económica Incluso empieza a ver Seriales muy fuertes De pérdida de empleo Creo que el SIPA Dio 30.000 empleos menos De actividad privada En el último mes O sea En un mes 30.000 menos Es realmente muchísimo Pero la inflación Está bajando Cosa que coincide Con el relato Que él hizo Si nosotros Tenemos en unos meses Una inflación Del 5 o 6% Yo creo que la popularidad De ese 55 Que cree en mi ley Va a creer Mucho más fuerte En mi ley Pero eso no es lo importante Por eso puede ser volátil En algún lugar Te convence Que finalmente El costo es muy alto Pero lo hizo bien Que baje la inflación Pensás que Más allá de tu mirada Sobre cuáles son Las formas óptimas De manejar la economía Pensás que en el corto plazo Va a haber un alivio Porque una vez Que baja la inflación Va a venir No digo una vez corta Pero un proceso De crecimiento Sostenido En el tiempo Leve Pero que va a traer alivio En términos de actividad Y salario ¿Qué pensás? Primero Es una gran noticia Que baje la inflación Nosotros cuando lo relevamos En la consultora Y vemos que alimento Se mueve a un ritmo bajo Nos ponemos muy contentos Creo que como todo Mi ley tiene una obsesión Y hace las cosas De determinada manera Que exagera el costo De bajar la inflación Hay otras maneras De bajar la inflación Que no tienen tanto costo social Cuando los economistas O las consultoras O los banqueros Te dicen Pensamos que iba a bajar Más lento Era porque no pensaban Que el ajuste Iba a ser tan salvaje Eso es lo que está pasando Entonces ¿Y cuál es el modelo De crecimiento De Argentina futuro? Yo no veo Que el consumo Se recupere No veo Que la inversión Se recupere Con un tipo de cambio Bajo De incertidumbre política Y alguien puede decir Bueno Se aprueban La ley ómnibus Y hacen el pacto Por ahí hay menos Incertidumbre política Y ojalá eso ayude Creo Lo que veo Es todavía mucha reticencia A invertir en el sector real ¿Sí? Vuelvo a eso En un segundo Y después Las exportaciones Se van a trabar Con este tipo de cambio Entonces El consumo Le va a costar Las exportaciones Le va a costar Y vas a tener inversión ¿En dónde? Donde mi ley Está haciendo acuerdos Muy específicos Y quiere crear un sistema De inversiones especial Donde le da reglas A ciertos sectores En la Argentina Para que no vivan O no inviertan En la Argentina Es otra regla Totalmente distinta Yo en general Estoy en desacuerdo Con esos regímenes especiales ¿Por qué? Porque lo que hacen Es crear una realidad Paralela a la que vive Todo el resto Entonces Si vos sos el afortunado Que consideran Que tu sector es estratégico Recibís reglas De Estados Unidos Y el día a día De la pyme Es el día a día De la pyme En la Argentina Además Es la fatal arrogancia ¿Eh? Además Es lo que Hayek decía El Estado decide ¿Por qué ponga Un régimen de un tipo? Ese es otro ejemplo Ese es otro ejemplo ¿No? Él decide ahora Que hay un régimen No creen ¿Qué decía Hayek? No es que decía No tiene que haber Actividad gubernamental No tiene que haber Decisión Regulaciones Lo que no puede hacer Es inclinar la balanza Para un lado Para otro Intervenir favoreciendo a uno Y el régimen este De grandes inversiones Es precisamente eso Es un régimen De promoción De algunas actividades Por encima De determinado monto De inversiones Es intervencionismo puro Y ahí es donde Mi ley está todo el tiempo Diciendo una cosa Y haciendo otra ¿Sí? Lo hace porque lo cree Lo hace porque tiene lobbies De empresas alrededor Bueno Pero también Pero suponete que Hace eso ¿No? Entonces tenés un régimen especial Para Gas, petróleo Litio Litio Bueno, minería Y start-ups No sé Por decir Los tres sectores Que se habla Siempre Tienen que tener Regímenes especiales Además de por supuesto Tierra del Fuego Y esas cosas Y entonces genera Un ingreso de capitales Como En la época De menem Y las privatizaciones De repente Estamos en un sistema De convertibilidad exitoso Es decir Parecido al de la convertibilidad Dólar bajo Crecimiento de algunos sectores específicos Un estado más rico Durante un tiempo Que puede de repente Generar algo de obra pública Para que se mueva El resto de la economía Y entonces Con eso Vos podés generar Un proceso de crecimiento Por algunos años ¿Eso es posible? ¿No es posible? Es un disparate Pensar en eso Yo eso lo veo Primero Lo que vas a tener Son sectores que se mueven A velocidades muy distintas Eso Lo tuviste En algún momento Delante de la convertibilidad Lo no transable Lo que no compite Con el exterior Los servicios Se movían a un ritmo Y generaban Entonces vos veías Lo que pasaba No sé En el sistema financiero En los servicios públicos En inversiones Que hubo en ese momento En servicios de salud Y veías lo transable ¿Sí? La industria Y la industria se caía Yo creo que Esto es Eso mismo Pero peor Entonces que genera Un país mucho más Dicotomizado Donde a algunos sectores Les va a ir bien Y el resto La enorme mayoría Va a tener que esperar Que exista un derrame De eso ¿Con qué dificultad? Con que esos sectores Son muy poco intensivos En mano de obra Entonces es cierto Si Vaca Muerta Le va bien Después vendrá La construcción Del gasoducto Y ahí Pero tenés que esperar rondas Es como cuando te dicen Bueno, le va bien Un sector Y después compra pickups O los empleados De esos lugares Compran motos Sí, la economía Está interconectada Pero si son enclaves Que están muy separados ¿Sí? Generan dificultades Y después hay otra cosa Que es que Hay un autor Que dice ¿Cómo es que se crece? El crecimiento El crecimiento El agrado de valor Él dice Son árboles ¿Sí? Y monos Y los monos Van saltando De un árbol Que tiene menos valor A otro Entonces los árboles Tienen que estar cerca Tiene que Puede haber un traspaso En la medida Que las actividades Están muy alejadas Venezuela Tener el petróleo Por un lado Y el resto Cómo se nebra Cómo se Ilvana Si eso no está Tenés que esperar Realmente derrame Y el derrame Sabemos que es poco Y sabemos que es Acotado Entonces a mí me cuesta Pensar que Un presidente Que es volátil Que un presidente Que agrede Que un presidente Que genera Un contexto Un entorno Emocionalmente complejo Que está todo el tiempo En tensión Genere tranquilidad Para inversiones A otra escala Va al que le dio Mega oportunidades Mega condiciones Va a invertir El resto Dice Bueno lo mío Depende de que Nada ¿De qué? Es la misma Argentina Siempre tensionada Claro Es algo así Como esos lugares Donde hay mucho turismo Pensaba Cuba Por ejemplo Vos ves un sector En Cuba Que florece Y que los que Trabajan en el turismo Los médicos Que trabajan De mozos ahí Reciben Por opinar En dólares Y florece Y te corres O en República Dominicana O en cualquier lugar Donde vive el turismo Y después Hay sociedades más Espera Déjame Perdón Una última vuelta Respecto de esto En términos De honestidad intelectual Mi ley recibe un país Si vos hubieras sido presidente Hubieras recibido el mismo O Maza O el que fuere Yo Me lo pregunto esto Porque cuando yo miro Para atrás Menem Yo lo reputía Menem Yo lo odiaba No me gustaba lo simbólico No me gustaba la mirada De las privaticiones Yo era muy pendejo No me gustaba el indulto El indulto sobre todo Me parecía una cosa espantosa Y todos Íbamos a la calle Vivíamos en la calle Puteándolo Visto la distancia Veo esos 4 o 5 años De Menem Y son 4 años Muy buenos para Argentina Pero Yo decía Y después viendo la distancia Decía Che pero este tipo Bajó la Yo le criticaba Los costos De cómo bajó la inflación Pero bajó la inflación Y entonces Hay algo que yo no le reconocía Y entonces A veces pienso No me estará pasando lo mismo Que por un montón de razones De sus valores Yo estoy muy en contra de mi ley Pero el tipo está haciendo Algo para bajar la inflación Tiene un costo alto Otro lo hubiera bajado así Otro hubiera pagado menos costos Otro hubiera Digamos Las alternativas A lo que hace mi ley Hubieran sido mejores No importa Puede ser masa Pero el paralelismo Con Menem También te deja Muchas Inquietudes Porque Menem después dejó 20% de desempleo Bueno pero después Y una crisis en Ciernas Que terminó Con una gran depresión Porque lo que tuvo Argentina Es comparable Yo cuando estuve reunido Con Paulson Comparaba Lo que le pasó a Argentina En términos de El rompimiento de contratos En términos de aumento De desempleo De la pobreza Y es similar a lo que pasó En Estados Unidos Ese es el segundo Menem En el primer Menem Yo no le reconocía Que bajó la inflación Que si se lo reconocía A la gente Porque de hecho Este está bajando la inflación Y yo digo ¿No será que yo Le estoy pegando Por cuestiones de valores Y eso me impide ver Que el tipo está logrando algo Vos lo que decís Es No estaremos En un estado emocional Que nos cuesta ver Los logros Por ejemplo O comprender la situación Yo lo veo así Menem tuvo dos etapas ¿Sí? Y para mí Toda la etapa De privatizaciones Después uno puede discutir La forma Si hubo corrupción Pero la verdad Que era un gobierno Muy profesional Que hizo una gestión De mejora del estado Muy profesional Entonces nos olvidamos Ahora O los chicos no lo saben Los más jóvenes Que los departamentos En la ciudad de Buenos Aires Por ejemplo Valían en función Si tenían la promesa De una línea de teléfono Que el gas Se te cortaba en invierno Que los economistas Vivían De la información privada Que conseguían Del Banco Central Cuando se subía la tasa Que pasaba Porque la información No era pública Un tipo de ceba Que te cortaba la luz Para cobrar la coima Para reponértela Entonces Ese era el estado ¿Te acordás eso? Eso era el estado Entonces Menem Hizo una mega reforma Del estado Con un equipo Hiper profesional Hiper profesional Después se enamoró De eso Y eso Mi primera especialización Cuando hice la maestría Yo hice dos cosas Pero una Yo después me especialicé Hice finanzas En el medio Hice teoría de los juegos Pero lo primero que hice Fue pobreza Y distribución de ingresos Cuando vos empezabas A medir Con instrumentos más finos Que contar Qué porcentaje de pobreza hay Veía que la pobreza Ya estaba subiendo Al principio De la convertibilidad Y a toda Esa dinámica social Menem no le prestó atención Y después se enamoró De algo que empezaba A tener problemas macroeconómicos Y así terminó Es decir No quiso cambiar de modelo Cuando el contexto cambió Cuando Argentina Yo no tenía ingresos De capitales Cuando había habido crisis En el primero el tequila Después Rusia El primer sovieste asiático Después Rusia Después Brasil Turquía Y él seguía igual ¿No? Entonces ese es el problema Del dogmatismo Yo lo que veo Es que este gobierno Hace Si querés Emula Y tiene como Parámetro Los 90 Pero no lo hace bien Entonces me parece Como decía Rey Que es Como los 90 Viste que ahora El whatsapp Lo podés poner a velocidad 1,5 O 2 Yo lo veo Que le está poniendo a 7 Entonces me cuesta mucho Pensar que eso nos deja Una mejor sociedad Y yo creo que Hay otros caminos Hay otros caminos Lo he explicado muchas veces ¿Cómo hacés para bajar La cantidad de empleados En el estado? ¿Cómo hacés para Corregir las tarifas? El gasto del estado Yo ¿Hay exceso de empleados? Sí Pero el 23,5% Tiene más de 60 años Entonces miremos Qué cosas tiene que reemplazar Un estado nacional Tiene que reemplazar En salud Tiene que reemplazar Los médicos Las enfermeras Que tiene acotados Porque mucho es eso Provincial Tiene que reemplazar Fuerzas armadas Tiene que reemplazar Policía federal Jueces Todo el resto Que no está haciendo una tarea Que le brinde un servicio Directo al ciudadano Cuando llegan a la edad Se tienen que jubilar Y siempre doy el mismo ejemplo A mí en el Senado Hay tres lugares Para entrar al recinto ¿Sí? Hay uno que es por Salón Evaperón Que tiene tres puertas sucesivas Y por los otros costados Entre la oposición y el oficialismo Hay dos puertas En cada una de esas puertas Hay alguien que las abre Yo no necesito Que me abran la puerta Para pensar proyectos de ley Para debatir y tener postura ¿Es culpa del que está Abriendo la puerta? No, no es culpa Entonces, ¿sabés qué? Hagamos un acuerdo grande Que no vamos a reemplazar A ninguno de esos Cuando se jubilan Y esa para mí Es una señal De ordenamiento Que en un acuerdo grande Mucho más consistente ¿Qué pasa con las tarifas? Los gobiernos te las suben En año no electoral Y te la congelan En el año electoral Entonces, es mucho mejor decir ¿Qué quiere decir Que se atrasaron las tarifas? Que se atrasaron las tarifas Es que el costo De proveer energía Subió Más que la El costo de energía Subió como la inflación Pero vos no ajustaste las tarifas Ahora tenés que subir Las tarifas más que la inflación ¿A qué velocidad? Bueno, vos lo podés hacer Bueno, lo recupero todo en un día O ¿Sabés qué? Vamos a hacer un acuerdo Y lo vamos a recuperar Vamos a subir Cada trimestre Las tarifas más que la inflación Hasta que terminen los subsidios Y ahí hay un acuerdo Donde todos somos parte Porque las empresas saben El consumidor sabe Y es de a poco La oposición sabe Que va a recibir El país libre De ese problema Y él ya tiene Una señal hacia afuera Que ordenó Un mega problema fiscal Es culpa de la gente Que la política Le haya atrasado Las tarifas No es culpa de la gente No se la podés tirar De la noche a la mañana Por la cabeza Porque ahí es donde Mi ley es Insensible A los cambios abruptos Que te inducen la vida Todo es abrupto, Miguel Todo es excesivo Entonces De golpe te suben las tarifas 300% De golpe te suben los colegios De golpe te suben la nafta 170% De golpe te suben la prepa Todo junto No es posible Administrarlo emocionalmente bien Y genera disrupción En las pymes En las familias Y él Es como que no tiene Que te suban Que se vendan menos alimentos En la Argentina Que se vendan 10 millones Medios de medicamentos Es como que a él No le hace ruido Y ahí está el problema El problema es que No hay nadie alrededor Que le diga Che Esta parte está bien Pero esta Estamos en un rumbo equivocado Entonces después Lo hace a desgano y mal O mintiendo Como está haciendo Con las universidades Un par de preguntas Una que tiene que ver Con la sesión de ayer Aprobaron los pliegos De los gobernadores De los embajadores Políticos Vos habías cuestionado A Wanich Al rabino de Milley A mí me cuesta pensar Cuáles son las cualidades Lo digo con todo respeto No por su rol En el judaísmo Sino porque No tiene antecedentes Va a ir a la embajada Argentina De Israel Solo porque es el rabino De Milley Pero además Con un antecedente Muy serio Que para mí Además incluye Irresponsabilidades Diciendo que La embajada argentina Va a pasar de Tel Aviv A Jerusalén ¿Por qué ayer Se lo aprobó igual? Yo no objeté A la persona A Wanich A Axel Wanich Lo que objeté Fue que cuando él vino Igual que Milley Dicen que van a mudar A la embajada Milley dice Que porque La primera palabra Que escuchó Moisés Fue Jerusalén Bueno eso no es Una razón de estado Y hay una resolución De las Naciones Unidas Que es la 478 Que dice Que ningún país Debe tener Embajadas en Jerusalén Porque es un sitio Disputador Porque Porque las Naciones Unidas Le da un estatus Especial A Jerusalén E Israel Apró una ley En 1980 Que dice que es Capital única Indivisible Eso lo respondió A las Naciones Unidas El Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas El Consejo de Seguridad Y después Otra resolución De Naciones Unidas Entonces dicen Que no hay que mudar La embajada Porque genera Otra vez En el caso de Argentina Un muy mal antecedente Para nuestro reclamo Soberano Malvinas En una parte legal Pero sobre todo Político Porque nosotros No podemos Pretender Que se cumpla Con la 2065 Que es la ley Que logró Arturo Ilia Y que el tema Malvinas Pasara al Comité De Descolonización Y después decir Bueno Pero nosotros No reconocemos Otras resoluciones De las Naciones Unidas Y además En ese comité Hay países musulmanes Y no todos los países musulmanes Están en conflicto Con Israel Como se vio Ahora en el ataque Donde espacios aéreos De países musulmanes Fueron utilizados Para la defensa Del ataque De Irán a Israel Entonces El primer problema Con lo que dice Mi ley Y lo que había dicho Axel Wanich En la comisión Es que desconocía El tema Malvinas Y el impacto Que tiene mudar La embajada De Tel Aviv A Jerusalén Ese es el primer punto Además Es una persona Que usó Para mí Va a ir a una región Muy sensible Muy sensible Y usa Los términos De manera muy laxa Habla de autodeterminación Que es una afronta Una afrenta Para los argentinos Porque eso es lo que dicen Los ingleses Con respecto a Malvinas Y entonces ¿Por qué lo acompañan? Pará, pará Adicionalmente Él habla de Y mi ley Jerusalén oriental Occidental Pero va a ir a un país Que dice que no hay Jerusalén oriental Occidental Con lo cual Una cosa de Naciones Unidas Pero él va de destino A un país Que además Le está diciendo algo Que no le gusta Ahora ¿Sabés qué es lo otro que pasa? Hace dos años Que no hay embajador en Israel Dos años ¿Por qué? Porque primero fue Uri Barri Y Uri Barri Tuvo que renunciar Porque fue condenado Por corrupción Y después por la pelea interna Dentro del kirchnerismo No se nombró su reemplazo Que era Camaño Y en este momento Con argentinos de rehenes De jamás No puede ser que no haya Ni siquiera un embajador Y este es el que mandó El presidente Y además Una cosa adicional Que es que Yo le pedía Nuestro bloque Le pidió a Canciller Que mandara una nota Diciendo que no iban a hacer Nada que pusiera en riesgo El reclamo soberano Y la Canciller Mandó la nota ¿Quiere decir que Argentina no va a mover La embajada? Eso es lo que mandó La Canciller Y el tema dijo Y ahora Y además Un tema adicional Ya Argentina Ya se posicionó Ya se posicionó Con respecto al conflicto En apoyo a Israel Bueno Mudar la embajada Sería Una afrenta adicional Y otra vez Y tenemos Nueve Si no me equivoco Rehenes argentinos Entonces también Tiene que velar El gobierno por eso Y Y me parece Que está Siendo imprudente Te quería preguntar Muy brevemente Vas a votar El pliego del hijo Vamos a ver Qué es lo que llega Porque No fueron enviados Los pliegos Clarifiquemos Cómo es el proceso El gobierno Los publica Los tiene que publicar En diarios Y después empieza Todo este proceso De impugnaciones Cuando termine eso El gobierno decide Si manda los pliegos Solo una repregunta Cuando Hace una nota Muy famosa Con mucha repercusión Carlos Pagni El día de la noticia Que el título era La impunidad como bandera Él dice Uno de los problemas serios De la Argentina Es la corrupción El segundo paso El elemento Que sigue Para entender El tema de la corrupción Es la falta de castigo El emblema De la falta de castigo Es Comodoro Pi Y el emblema De Comodoro Pi Es el hijo ¿Te convence Ese argumento Para rechazarlo No te convence Te hace pensar ¿Cómo? Sí Yo Como en todas las cosas Como en el tema Este de recién De la embajada O otras cosas Que llegan al senado Yo lo que hago es Si no es un tema De mi expertise Sentarme a mirar Las cosas en profundidad Y es lo que voy a hacer Ahora cuando vengan Las impugnaciones Los apoyo Voy a ver quién lo apoya Voy a conversar Porque yo no soy abogado Entonces no es que me he metido En la carrera del hijo Como por ahí lo ha hecho Carrió Lo que me voy a meter Es analizarlo en profundidad Con todas las fuentes Que tenga De distintos ámbitos Más todo lo que surja A las audiencias Y vamos a ver Es muy importante Es muy importante Que haya espacio Donde se pueda conversar Muy importante Es la idea Nos vemos el lunes Y señor Chau En Pilar Contamos con Mimuni Nuestra herramienta digital De atención ciudadana